Hola chicos, espero que estén súper bien. Yo soy Asmi y el día de hoy te estaré presentando las noticias más importantes que pasaron durante la semana. De hecho, hubo muchísima polémica y un montón de cosas más que vamos a estar discutiendo. Una de las primeras cosas que pasó durante la semana fue que muchos jugadores, y además de eso, famosos que fueron pillados por andar usando trampas o hacks en los juegos. Así que, bueno, no sé qué piensan ustedes, pero últimamente se ha visto muchísimos hacks. Me acuerdo que antes se usaba muchísimo los comandos, por ejemplo en el Play 2, en donde usted llegaba y podía mejorar armas, podía tener ciertos elementos como para tener provecho ahí, o ciertas ventajas en el juego. Pero hoy en día, el tema es que ya no se necesita eso, ahora lo que se necesita es solamente una tarjeta y pagar para poder tener todos esos hacks. Por ejemplo, donde más se ve hacks es en los shooters, digamos hay un aimbot, por ejemplo, se puede ver por las paredes, puede que no te maten de ninguna manera y un montón de cosas más. Y lo peor de todo es que, siendo jugadores profesionales o famosos, siguen haciendo esto. ¿Y qué es lo que pasa? Que al final los pillan y tienen consecuencias legales. Y no solamente se ve esto en famosos o en jugadores profesionales, sino ahora se ve constantemente. ¿Por qué? Porque ahorita hay páginas en donde venden estos hacks de manera súper sencilla. O también hay, por ejemplo, hace poco salieron suscripciones mensuales para poder tener estos hacks. Obviamente, esto es totalmente un negocio, pero sinceramente, jugar así es horrible, chicos. Jugar así es horrible. Creo que más de uno nos ha pasado de que estamos jugando y nos matan así de la nada y no sabemos qué fue lo que pasó. O fue algo súper extraño de la forma en cómo nos mataron. Y, bueno, cada vez nos da menos ganas de jugar ese juego, en realidad. Entonces, déjenme en los comentarios qué les ha parecido, cuál ha sido sus experiencias con el tema de los hacks. Porque la verdad que sí, es un tema tedioso y que va a costar mucho que esto termine. Y por otra parte, para poner un poquito el ambiente mejor, se podría decir, tenemos que Japón está vendiendo colchones. Pero no un simple colchón, sino un colchón para gamers. Imagínense, nada más imagínense un colchón para gamers. ¿Y a quién no le gustaría acostarse de un colchón así, verdad? O sea, en este momento debemos saber de que el tema de los gaming, la industria de los videojuegos, en este momento es un boom. Lo cual, obviamente, las industrias están aprovechando. Este colchón ahorita las ventajas que tiene son, por ejemplo, que ayuda después de muchas horas de juego, ayuda a relajarse, es fácil de transportar porque es súper delgada. Algo muy curioso es que usa como materiales antisudor para esas personas que padecen, no sé, de calor, o que sudan mucho, verdad, o que huelen muy mal también. Y algo muy importante es que se puede limpiar fácilmente. Entonces, por ejemplo, a uno que le gusta mucho comer, tonteras por ahí, también se va a resultar súper fácil poder limpiarlo. Déjenme en los comentarios si les gustaría un colchón como este, porque realmente se ve tentador. Tal vez probarla, a ver qué tal. Y en otras noticias, Netflix ya está llevando videojuegos a su suscripción mensual. ¿Quién se iba a imaginar que Netflix también se iba a meter al tema de los videojuegos? Como dije antes, el tema, la industria de los videojuegos está creciendo. Y en este momento de su boom, así que un montón de compañías están viendo a ver la forma de cómo utilizar los videojuegos o meter los videojuegos en sus industrias. Así que tenemos Netflix. Netflix ahorita prácticamente está probando en ciertos países. Bueno, primero probó en Polonia. Después de Polonia ya está lanzándolo en varios países para las personas que tienen la suscripción en Netflix. Entonces puede ser que próximamente esté llegando a nuestros países. Los juegos se estarían jugando en Android, muy importante. Y también no tienes que pagar nada extra, sino que ya va a venir en la suscripción mensual. Por ejemplo, ahorita tienen juegos como Stranger Things, que es parte de las series que tiene Netflix. Y algo súper importante es que ellos no están utilizando ni anuncios, sin pagos dentro de la app. Y prácticamente es juegos dentro de la suscripción y listo. Esperemos que Netflix no se le ocurra más adelante meter anuncios o pagos extras o lo que sea. Así que cuenten en los comentarios qué les parece y si realmente jugarían con la suscripción de Netflix. Y por otra parte tenemos un nuevo juego que salió hace poco, que es New World. De hecho, este juego triunfa en Steam con más de 500.000 jugadores. Y eso es bastante y es uno de los nuevos récords de un juego como este. De hecho, este MMO, bueno, por si no lo sabían, es de Amazon. Y tuvo varios betas, de hecho, varios demos para poder ir mejorando porque siempre había como una que otra traba por ahí. Pero, bueno, se vino el lanzamiento y la verdad que se vino varios problemas por ahí, ¿verdad? Porque, de hecho, hoy me enviaron uno de los videos muy interesantes de que el juego quemó tarjetas de video. El ping ha estado súper alto en todos los servidores y no solo eso, también las listas de espera han estado brutales. De hecho, Amazon hace poquito tuvo que introducir más servidores para poder solucionar un poco este problema, pero aún todavía está complicado el asunto. Porque al parecer no es suficiente y muchas personas todavía siguen comprando el juego y les ha parecido bastante bien. De hecho, ahorita es uno de los booms en Twitch. Muchísimas personas lo están jugando, así que creo que voy a sumarme a la lista. Vamos a probar el juego, a ver qué tal. Así que los veo en mi canal de Twitch. Y para las personas que lo han jugado, me gustaría que me comenten qué tal les ha parecido el juego. Y por otra parte, ¿quién no quiere una silla gamer? ¿Totalmente gamer? Pues cualquiera. Ahorita cualquier persona está diciendo tener una silla gamer como esta, como cualquiera que te encuentres en el mercado. Pero ahorita está saliendo una nueva silla que se llama Cogar Terminator, que es una silla gamer bastante futurista y parece que es muy ergonómica. Entonces vamos a verla a ver qué tal. Una de las cosas más interesantes de esta silla es que es súper ergonómica, lo cual permite tener una postura bastante buena, ¿verdad? Porque a veces pasamos mucho tiempo todo el día sentados, ¿verdad? Sentados en la computadora, frente a la computadora, ya sea trabajando, jugando, lo que sea. Y a veces se nos torna complicado esa espalda ya que no nos da y nos duele y ya no podemos estar sentados. Entonces eso sí ya viene a ayudarnos con el tema de la espalda. Y a la vez ayuda al cansancio, claramente, porque tenemos una postura bastante buena para continuar jugando o haciendo nuestras labores. Algo muy curioso es que, por lo que vemos, la silla se ve súper futurista, se ve muy bonita, la verdad. A mí me gustó bastante verla y hay videos y todo, así que se los voy a ir dejando por aquí para que lo vayan viendo. Y alguna de las características muy, muy chivas que tiene es que es totalmente ajustable. Una de las cosas más interesantes que he visto de esta silla es que tiene muchísimas rejillas, por lo cual nos ayuda un montones a la transpiración. También algo muy curioso es que está fabricado con materiales industriales, por lo cual dura al doble o más de una silla convencional. Algo muy cool es que también se puede ajustar el reposacabezas, la reclinación de lo que es el respaldar. Y por el momento no hay fecha de su lanzamiento, pero esperemos que sea pronto. Siento yo que es muy probable que vaya a ser bastante cariñosa, la verdad, pero cuéntenme en los comentarios a ver si realmente les gustó la silla. Y si tuvieran el dinero, la comprarían, porque la verdad, en mi caso yo la compraría si tuvieran el dinero, pero siento que sí va a ser bastante caro. Bueno, y por otra parte tenemos que ciertos juegos de PlayStation 5 podría llegar tanto a PlayStation 4 como a PC por medio de PS Now. Imagínense, eso sería bastante cool y bastante curioso, la verdad. Y todo esto por medio de la nube. Bueno, por lo que sabemos, PS Now es una suscripción, que es prácticamente un programa que nos permite instalar juegos y que nos permite prácticamente poder hacer streaming por medio de la nube. Por el momento sabemos que PS Now todavía no tiene juegos exclusivos de la nueva generación. Pero esto podría cambiar próximamente por medio de una patente que hace poco hizo Sony. Entonces esto realmente podría ser un cambio bastante grande, así que tenemos que esperar a ver qué pasa. Y una de las noticias que salió esta semana es que al parecer el sucesor de Index de Valve podría llegar siendo un casco de realidad virtual. De hecho se podría estar llamando Valve Deckard. Este Index fue el casco, el primero que salió de ellos en el 2019. Esto era un headset, se podría decir que de alta gama y que costaba aproximadamente como mil dólares más o menos. Pero acá algo muy importante es que se necesitaba sí o sí utilizar el ordenador para poder jugar. Lo contrario al Oculus de Facebook. Y la idea de este nuevo casco de realidad virtual es que pueda funcionar sin utilizar un ordenador. Por el momento no tenemos muchos detalles al respecto, pero los mantendré al tanto si es que sale alguna novedad. Por otra parte y otras de las noticias que han estado saliendo últimamente y que realmente son de las noticias más bonitas que salen y que realmente me gustan por el tema del Game Pass. Y es que Microsoft ya está empezando a realizar pruebas de Xbox Cloud Gaming en consolas. Sabemos que Xbox viene probando el xCloud desde hace bastante tiempo, lo cual es algo súper innovador porque vamos a poder jugar en diferentes dispositivos sin necesidad de estar ya sea guardándolo en cierto lugar o tener que pasar una llave maya o lo que sea. Sino que todo va a ser por medio de la nube. De hecho la funcionalidad más importante que tiene es que vamos a poder jugar en diferentes consolas y todo se va a estar guardando en la nube, que es como lo más importante que tiene ahorita. De hecho ha estado haciendo pruebas en diferentes dispositivos. Teníamos beta, bueno las demos del celular de Android, teníamos también el de la computadora. Y prácticamente eran los de Insider que podían hacer las pruebas, pero ahorita estamos con los de Xbox, las consolas de la nueva generación también. Una de las cosas más importantes que rescato en esta noticia es que Xbox Cloud Gaming estará llegando a todas las consolas a finales de este año. Entonces creo que muchas personas les van a poder sacar provecho este fin de año. Y algo muy importante y que ustedes yo creo que van a empezar a notar en el catálogo de Xbox es que los juegos que se pueden usar con Xbox Cloud Gaming ya vas a poder ver como en la carátula. Puede ser como una nube, se podría decir, en cada una para saber si realmente se puede o no jugar en el Xbox Cloud Gaming. Y algo también que rescato es que se puede jugar a 60 FPS y a 1080, entonces hay que probarlo, hay que ver si realmente funciona porque pasó lo de Stereo, que al inicio no estuvo tan bien que digamos. Pero esperemos que con Xbox nos traiga sorpresas y que realmente funcione y que podamos probarlo y que no haya ningún problema al respecto. Así que esperemos que realmente todo salga bien y lo vamos a estar probando próximamente. También otra de las cosas más interesantes que pasaron esta semana es que Twitch está tratando de ver cómo hace para reducir todo el acoso y abuso que hay en la plataforma. Ahorita van a aparecer nuevas herramientas de verificación. Estas nuevas herramientas de verificación, la idea es poder combatir todo lo relacionado al odio que se dan en los chats. Algo súper importante es que te va a pedir ya sea el teléfono o el correo. Esto vos puedes tener varias cuentas que es muy probable que se utilicen para diferentes fines, pero solamente vas a poder utilizar tu número o tu correo prácticamente en máximo 5 cuentas. Entonces sí, vas a tener que tener mucho cuidado y esto realmente va a ser una forma de Twitch para poder combatir todo el tema del odio. Y seguimos con más trollanos porque se supone que aparece un nuevo trollano que ataca las cuentas de Steam, Epic Games y otras plataformas. Así que lo mejor se hará tener diferentes verificaciones, diferentes pasos ahí de verificación en las cuentas para que no nos da rol. Así que te voy a contar, o sea no lo voy a dejar hasta aquí, te voy a contar un poquito acerca de este nuevo trollano que tenemos en internet. Este nuevo trollano se llama Blue Distiller y es capaz de robarte toda la cuenta con información, todos los juegos, todo lo que tengas dentro de la cuenta. Hasta tarjeta, si tienes tarjeta ahí adentro. De hecho, este malware apareció a inicios de año. De hecho, este malware se puede ir adquiriendo un precio de aproximadamente unos 10 dólares, o sea súper poco y muy accesible. Normalmente las personas que adquieren toda esa información lo venden en un mercado negro, se podría decir, y lo venden a precios muy altos, hasta puede llegar a precios de 4 mil dólares aproximadamente. Alguna de la información que te puede estar robando puede ser contraseñas, bueno y obviamente los juegos, tarjetas, registros y acá te dejo como una lista pequeña de todo lo que te pueden estar robando porque sí es bastante. Pero aquí no solamente venimos a decir lo malo, también venimos a decir cómo podemos protegerlo. Bueno, tenemos varias opciones muy sencillas, la verdad que podemos proteger nuestras cuentas, como por ejemplo la verificación de dos pasos que normalmente todas las plataformas tienen y que sería bueno que todos en este momento paren el video y salgan corriendo a hacer esa verificación de dos pasos, por favor, para que no te roben la cuenta, porque la verdad que todos estamos expuestos a eso. Bueno, también otra de las cosas que podemos utilizar, por ejemplo, antivirus o algo muy común que se ha estado dando últimamente son correos, por ejemplo, correos mal intencionados que realmente vienen con links o con engaños, que si uno los presiona en esos links, claramente viene con virus y tal la cosa, entonces evitar todas esas cositas para poder no caer en estos troyanos que la verdad joden bastante. Otra de las cosas interesantes que pasaron esta semana es que hay un BlueStacks, que es una nueva aplicación para PC, se podría decir, y que podemos tener juegos de móviles. BlueStacksX ha sido anunciado como un servicio gratuito que permite jugar a dispositivos móviles a través de cualquier dispositivo y algo muy interesante es que tiene integración con Discord. Esta aplicación viene siendo gratuita tanto para Windows como para Mac, y de esta manera podremos disfrutar de un catálogo de más de 200 juegos de dispositivos móviles que podemos jugar en nuestro ordenador. Creo que es una buena opción para utilizarlo, podríamos probarlo a ver qué tal, y más si es gratuito, ¿verdad? Entonces vamos a ver cuáles juegos trae, porque eso sería bastante interesante a ver cuáles de esos podrían estar jugando ahora. Y una de las polémicas más grandes que hubo esta semana fue sobre la demo de iFootball 2022. Este juego esta semana tuvo una oleada gigantesca de críticas por el rendimiento del juego que sacaron para probarlo. Se supone que Konami había indicado que era una demo y que no estaba totalmente lista, y definitivamente no estaba lista. Tanto así que es el juego peor valorado en la historia de Steam, imagínense nada más. Obviamente en esta demo encontramos muchos cambios en la jugabilidad y en los gráficos, que fue totalmente notorio. Este juego de hecho estará saliendo el 11 de noviembre. Lo interesante de esto es que hubo un cambio de tecnología bastante grande, que no entiendo por qué fue que sacaron el juego de esa manera, porque estaban utilizando Unreal Engine, y también que viene con un modelo diferente a los que han estado utilizando, que es un modelo gratuito. Claramente di, uno esperaría que saquen un juego bueno, bastante bien gráficamente también, y jugabilidad, porque di, es una manera de poder atraer a personas a que jueguen, ya que es gratuito, y poder hacer una competencia bastante grande a FIFA, pero no, trajeron un juego que está bastante mal. De hecho las redes empezaron a llenarse de un montón de fotografías de este juego, con caras deformadas de los jugadores, acciones bastante raras donde traspasaban brazos, donde se metían dentro de la tierra, y un montón de cosas más, y también empezaron a aparecer muchísimo memes al respecto. Y para hacer un poquito más dramática la historia, al parecer los desarrolladores habían indicado que ellos iban a estar sacando el juego por partes, y definitivamente deberían sacarlo un poquito más completo, por lo menos, no sé si habrá mucha gente que lo vaya a jugar el 11 de noviembre, tal vez para probar a ver si realmente hicieron alguna mejora o no, pero si no hacen ninguna mejora drástica, creo que ese juego no, no creo que haya bastante audiencia que lo juegue la verdad. Cuéntame qué han visto en redes sociales, qué les llamó la atención, si lo jugaron o no, así que los voy a leer en los comentarios. Una de las polémicas también importantes que hubo esta semana es que el PlayStation 3 y otros dispositivos, también como móviles, va a dejar de tener internet si no lo actualizan, porque hay una expiración. Al parecer un certificado de seguridad que se vence cada cierto tiempo está pronto a hacerse, entonces si en este momento tienes la consola guardada y llevas mucho tiempo sin actualizarla, lo mejor sería que la actualices, no quiere decir que todas las máquinas van a dejar de funcionar sin internet y todo, pero sí necesitan actualizarlo para poder evitar ciertas cosas. Igualmente, según lo que estaba leyendo, es que va a haber formas para poderte en internet, pero eso sí, tenga actualizadas las consolas y llevan mucho tiempo de tenerlas por ahí sin usarla. De igual manera, como les mencionaba acá, el dispositivo va a tener su solución. De hecho, algo muy importante es que el certificado de seguridad actual vence en el 2024, entonces es muy probable que cuando lleguemos a esa fecha, también vaya a pasar lo mismo, como por ejemplo el Xbox One, creo que el PlayStation 4 y otros dispositivos más, así que para que estén preparados, si lo tienen guardado, favor actualizarlos. Y por último, y no menos importante, es que llega de Game Awards 2021. 2021. Al parecer, este 2021 va a ser presencial. No sé si se recuerdan, el año pasado, 2020, finales de 2020, tuvimos el Game Awards virtual, en realidad fue totalmente virtual. y de mi parte, la verdad, no me pareció como tan bonito como otros años, ¿verdad? Por el tema de la pandemia, fue complicado hacerlo de manera presencial, aunque sea semi-presencial, ¿verdad? Pero acá es que, no sé, yo lo sentí súper aburrido, sinceramente. Como que no hubo mucha interacción, ni videollamadas, ni... No sé, no hubo como esa parte humana tan cercana que siempre ha habido, y espero que este año, que se supone que va a ser presencial, sea un poquito más dinámica. De igual manera, para recordarles, de Game Awards 2021, se estará celebrando el 9 de diciembre, que va a caer un jueves. Seguramente lo vamos a estar viendo por Twitch, porque van a hacer retransmisión, y espero que me puedan acompañar. De hecho, sí, eso ha sido las noticias más importantes de esta semana. Espero que les haya gustado, espero ver sus comentarios aquí abajo. Así que nos vemos la otra semana con más noticias. También estamos en Instagram, bueno, estoy en Instagram, publicando siempre noticias diarias, y mucho contenido más. Vamos a estar trabajando mucho el tema de tecnología, así que me van a ver mucho hablando de dispositivos, componentes, y muchísimas cosas más relacionado al gaming. Así que nos vemos, y sí, chayito chicos. Nos vemos en la próxima.